Si, como los Call of Duty de Three Yards que le pones Y, X y vámonos, Y amigos y X unirse y vámonos que andas ahí que pa' allá y que pa' acá en chingado. Ya quiero mi pinche caja de munición. Defensores, acabo de iniciar. ¿Sabes qué podemos hacer, güey, para que te den esa madre rápido? Este, me pongo a disparar a lo loco, ahorita que no está parcheado eso, güey. Me pongo a disparar a lo loco, recargo, recargo y me soltan las bolsitas, güey. Yo recargo y te van a dar puntos de respetecimiento, güey. No como que haces eso, tú solo lo haces, güey. Aunque no lo quieras hacer muy a propósito, tú solo lo haces, güey. Ya se puso modo ninja, güey. Ya vale, güey, ya está en modo ninja. Fui al baño, fui al baño. Ah, güey, ahí voy. Uy, le pasó cerquita el bazookazo, güey. No importa lo cerquitos que le pases, no, que le pegue, cabrón. Voy a agarrar a esta madre para los simpáticos en lancha que vienen. Ay, hay tres, güey. A la izquierda, a la izquierda, lanchita. Ahí llegó la lanchita. Ay, me mataron de pollo. No, chica, ahí sin pollo no le digo. ¡Ting a tu madre, güey! Están desembarcando policía. Los marqué, güey. Se le atrevó la consola, güey. He�� IPOllo. No todos depositaban en el bocado. ¡Sigan enrollos! ¡Sigan! ¿Sigan ahí? no pierde ni uno fuego me salió de la parte 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 y la parte me salió de la parte me salió de la parte